Hola a todos, hoy os traigo un drone, un pequeño drone, que tiene cámara, es una FPV, y que el control es a través del móvil, no tiene mando, funciona a través del wifi, del teléfono, te conectas a él, y mediante la aplicación que utilizan a ellos, pues simplemente te aparece un control remoto en la pantalla, luego os lo enseño, y con esto pues lo manejas, ¿vale? Es el H2 o de VAT del vendedor Hasaki. Os voy a enseñar lo que incorpora y el drone, y luego empezamos un poco con la aplicación. Lo que pasa es que tendré que cambiar de cámara, porque normalmente grabo con el móvil, y claro, tendré que enseñaros la pantalla del móvil para esto. Vale, bueno, llevo unas instrucciones, lleva un juego de hélice de recarga enviado, ¿vale? Y un destornillador para abrir la tapa del drone, desmontarlo y tal. Lleva también un cargador para la batería, ¿vale? La batería es de 350 miliamperes, y se carga bastante deprisa. Vale, una batería típica. En cuanto al drone, no sé si lo tenéis, ¿vale? Es un drone de tamaño pequeñito, ¿vale? Pero pesa lo suficiente como para que no se lo lleve demasiado al aire, con lo cual lo podemos volar también si no hace mucho aire en la calle. Se le puede configurar tres velocidades, ¿vale? Para poder, mediante la aplicación, pues depende de lo bueno que seamos con el control, pues para disfrutar de una manera u otra. Y nada, ahora voy a coger la cámara digital, ¿vale? Que no tiene muy buena calidad, pero bueno, para poder enseñaros la aplicación, pues no me queda otra. ¿Vale? Ahora. Bien, ya estamos aquí otra vez. Lo primero que vamos a hacer será conectarnos a la wifi del drone, ¿vale? En este caso es la e-drone 46A20, ¿vale? Nos conectamos, establecer conexión. Una vez estemos conectados, utilizaremos la aplicación de Hasaki, ¿vale? Se iniciará, ¿vale? Pulsaremos en Start. Y aquí tendremos, pues mira, ya veremos la imagen de la cámara del drone, ¿vale? La calidad está bastante bien para el precio que tiene el drone y lo pequeño que es. ¿Vale? Entonces, podemos tomar una fotografía. ¿Vale? Podemos tomar un vídeo con el segundo botón. Podemos hacer varias cosas, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, donde pone Off, le damos para que ponga On y ahora veremos ahí el control, ¿vale? Y podemos seleccionar también lo que os comentaba de las velocidades. ¿Es 30, 60% o 100%? ¿Vale? Vamos a ponerlo a 30 porque como lo vamos a usar por aquí... Bueno, la aplicación tiene muchas opciones, ¿vale? Así importantes, tenéis tres botones aquí en medio, ¿vale? Una es la de iniciar el despegue, la otra es la de aterrizar como... Digamos, correctamente. Y el otro es parar en seco, la parada de emergencia. ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser encenderlo. Voy a agarrarlo porque si no se va a ir. Vamos a darle... Aquí está. Vale, como veis, tiene bastante fuerza. El ruido es muy fuerte. ¿Vale? Para pararlo, pues... Lo haríamos descender, ¿vale? Con el botón de aterrizaje. Él iría bajando muy poquito a poco, ¿vale? O podemos hacerlo aterrizar de golpe con el botón de stop. ¿Vale? Entonces, el control, pues lo haríamos por los joysticks, ¿vale? Estos virtuales que tenemos aquí. Esto es para subir, hacia abajo es para bajar. Izquierda, derecha, avanzar, retroceder y rotar hacia la izquierda y la derecha. ¿Vale? Tiene un botón que está muy bien, que es este de aquí, ¿vale? Que si veis, como... Bueno, igual no lo veis mucho. Veis que gira automáticamente, ¿vale? Utiliza los sensores del teléfono para hacer girar al dron. Y nosotros con esta mano, pues, solo tendríamos que mover el rotar y el subir y bajar. ¿Vale? Nada, es un dron que está bastante bien, ¿vale? Al no necesitar un mando, lo podemos llevar encima o sin ocupar demasiado espacio, ¿vale? Y lo podemos utilizar con el móvil en cualquier momento. La batería le da unos cuantos vuelos y más o menos dura, pues, unos 5 minutos, 6 minutos, depende la velocidad, al porcentaje de velocidad que lo pongamos, ¿vale? Y, bueno, pondré a continuación un vídeo del vuelo, ¿vale? Un pequeño vídeo y algunas imágenes de cómo se ve la cámara. Porque no he salido fuera y los vídeos que he hecho han sido dentro, ¿vale? Y nada, vais a ver un poquito la calidad de la cámara y eso. Vamos a la siguiente parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!